Bueno Fanny, preguntarte primero, un partido bastante complicado, no sé adentro de la cancha qué sensaciones tuvieron. Hola chicos, ¿qué tal? Sí, la verdad que sí, estamos ante un rival que es fuerte, San Lorenzo. Como digo en todas las notas, no hay que desmerecerlo y hay que respetar siempre al otro equipo. Y fue bastante duro y parejo, creo que los dos equipos nos planteamos bien y bueno, tratamos de que nos llegue la pelota al arco. O sea, defendiendo y también para anotar el gol, digamos, se nos dificultó un poco, pero bueno, son cosas que hay que mejorar y trabajarlas durante la semana. ¿Qué les pidió el técnico durante esta semana para enfrentar a San Lorenzo? Bueno, compromiso, confianza, que nos mentalicemos todo lo que venimos trabajando en la semana, en lo táctico, en lo técnico, en lo físico. Y que pensemos y que usemos inteligencia, pero creo que los dos equipos usamos inteligencia. Y a nosotras creo que nos faltó un poquito la pelota más a los pies, que era lo que faltaba para completar el partido bien, digamos. A la final se les termina escapando el partido en los últimos minutos, que tienen varias opciones para concretar. Sí, la verdad que sí fueron los goles que se nos escaparon, sí. Pero bueno, no hay que juzgar a nadie, ninguna compañera, hay que dar un apoyo. Y eso, seguirlo trabajando para que mejore y que no nos vuelva a pasar. Pero sí creo que tuvimos varias oportunidades y que no, no tuvimos suerte. Bueno, por último, felicitarte porque fuiste la figura de la cancha hoy. Y nada, agradecerte mucho. Bueno, gracias, la verdad que muy contenta, a pesar de que, bueno, uno hace muchos sacrificios, ya te digo. Estoy jugando con compañera más chica y demás, que todos aprenden. Por más que sea mayor, día a día aprendemos algo de ella y ellas de mí. Pero la verdad que muy contenta y por haber, está bien, no me entró en la pelota, pero creo que jugué como el técnico pedía y para el equipo. Gracias. Gracias.